México, Notimex. El Tribunal Electoral Federal determinó que aunque la cantante Belinda reside en México en la calidad extranjera, participó directamente en un evento electoral, con lo que infringió la prohibición que establece la Constitución a los extranjeros de participar en actos políticos. A través de un comunicado indicó que por ellos ordenó dar vista a la Secretaría de Gobernación, CEGOV, en términos de lo dispuesto en diversos artículos de la Carta Marga, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que a su derecho convenga. Refirió que el PRD denunció a los candidatos a diputado federal de Morelos y presidente municipal de Jojutla, postulados por la coalición Juntos Haremos Historia, por la supuesta coacción del voto, toda vez que en un acto de campaña el intérprete entregó utensilios domésticos a los asistentes. Al respecto, la mayoría del Pleno determinó que se acreditaba la falta denunciada porque se constató la existencia de un acto proselitista de Jorge Arguelles Victorero y Juan Ángel Flores Bustamente, entonces candidatos postulados por la citada coalición a los cargos de diputado federal y presidente municipal, en Morelos. También se acreditó que, desde un vehículo rotulado con propaganda electoral, la cantante Belinda entregó en propia mano a la ciudadanía cobijas, almohadas y balones. Considerar que en la comunidad en donde se entregaron los utensilios había damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, las cuales se considera que tienen un estado de vulnerabilidad debido a sus carencias económicas y de infraestructura, determinó que la entrega constituyó un beneficio directo, y en especie a un grupo vulnerable que afectó su derecho a la libertad del sufragio. Por ello, el Tribunal Electoral Federal determinó sancionar a los candidatos, y a los partidos que los postularon por faltar a su deber de cuidado y se les impuso una amonestación pública, además de que ordenó dar vista a la Secretaría de Gobernación, Segov, sobre el caso de la cantante.